Vez que abandonaba la seguridad de mi estación, me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riga, pero Hunter dependía de mí. Bueno, hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del Meteo 2033. Entonces, bueno, tras prepararnos a fondo, vamos de camino a Riga en una vagoneta. Y bueno, en el vídeo anterior estuve comentando que... Bueno, un explorador... ¡Wow! ¿Cómo me gustaría montar a... ¿O qué? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. ¡Vaya, vaya! Bueno, no nos lo dicen, pero según el libro, este debería ser uno de los amigos de Arteon. Arteon tiene tres amigos. Uno murió en un asalto de bandidos y el otro debería ser este, Zenia, creo que se llamaba. ¡Ah, mierda! Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... No sé, no me gusta. Eso es todo. Entiendo, entiendo. Y en parte tiene razón. Esta escena sí está contada en el libro y la verdad... Hombre, no es tan dinámica. En el libro es un poco más tranquila. Pero en esencia se ocurre eso. Bueno, vamos a cargar la bastarda. Acordaros siempre que cuando empezáis un nivel... Empezáis con la munición descargada. Así que más os vale estar preparados. Sí. Ah. Sí, pero antes de nada vamos a cargar la linterna. Esto es el cargador universal que nos dieron en el vídeo anterior. Me da miedo cuando están cerca y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? Eh, eh, eh. ¿A quién te... ¿Qué quieres decir? ¿Qué demonios está hablando Boris? ¿Boris? ¿B-Boris? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Bueno... Estamos empezando a sufrir alucinaciones. Es por la influencia del meteo. Mirad eso. Deslumbeamiento... ¡Arteon! ¡Por aquí! ¡Hunter! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cuesta lo que pueda. Bueno, ahí tenemos a un oscuro. ¿Qué haces? Esto es un poco americanada. Esta parte. Por lo menos eso que hace Hunter de... ¡Ah! Estoy a punto de morir, pero te mataré antes. En el libio me parece que no venía. De hecho, no viene como Muerehunter. Lo orejan un poco más... ...en misterio. Aquí es muy hardcore. Bueno. Despertad. Despertad dormilones. Ratas. ¡Mierda! ¡Despertad muchachos! ¡Despertad por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris! ¡Despierta! ¡Boris! ¡Mierda! ¡No! Creo que venían por ahí. ¡No! 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 ¡Ya! ¡Síaa! Bueno. Aquí hay que usar... sin dos ratones digo sin dos ratones no los los dos quicks del ratón ah lo he matado de un tiro bueno se han llevado a uno al comerciante y el pavo este no se despierta tranquilo aguanta amigo a buenas horas te despiertas amigo ouch escóndete artión escóndete por tu vida bueno ahora hay que correr y no mirar ateas corre 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 no me lo digas dos veces vamos vamos salvame Ojo, ya te digo Bueno, bueno, bueno Un trago Segundo esa moción